a ver mi niño a ver papá firme firme porque con ese casco que andas a ver qué onda ahí qué onda con ese casco viejo me llega y andas poniendo el ejemplo están exigiendo casco del millón y eso es todo que dijo lentes trajo si no es que ahora ahora son outfit ustedes el nuevo luxo que innovando a ver vinagre qué pasó con las playeras vinagre qué pasa con las playeras a partir de este momento mi mayor 0 que esas camisitas de cuello panaje tapando esas grandes quemadas que nada en el pescueso pero para nada de tapar ok así que ahora si llegaron las playeras mi mayor ahora sí tú te encargas de repartir la vieja usted era el encargado y tú dijiste que iba a tener unas cosas que unos puntos que poner es claro para unos puntos que poner claro así que a ver por el porte serio porte serio porque esto tiene que ser serio aquí aquí empezaron a exigir ya las playeras así que yo cumplí con 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 mi compromiso y ahí traigo playeras para la semana completa nada de que ahí van a estar diciendo no 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 que es que esto es que esto no es un parque que es trabajo sea sábado o sea lunes aquí venimos a trabajar porque vamos a venir diferente que no estamos allá en la escuela que íbamos de particular el viernes no 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 a ver entonces ahora mi ni me va a hacer la entrega de las playeras y a la situación va a estar así ve a ver mi ni me a ver muéstrala a ver cómo están a ver ok vas a entregarle a yoni bueno yo ni ya tiene como unas 12 camisas que le dimos las mismas que yo le di a la misma que yo te di a vos la misma creyente quiénes son los que nunca le he dado playera ok a los que nunca le ha dado playera le vas a dar 6 a cada uno yo para que no hay excusa que talla una estudia guanaco 6 m para el guanaco 6 playeras m para el guanaco ok alguien que le ayude a mi ni me ahí por favor para que no vaya para que no vaya para que no vaya a ver vienen juntas todas ahora no revuelva porque vienen en paquete vienen ordenadas vienen ordenadas así es que sólo son 5 l de ahí todas son m y s si las y las desorden después les va a costar encontrarla ok son 6 para el guanaco quien más a quien más no le había dado playera no te había dado seguro qué talla va a ser la tuya chino no te van a quedar la s no te van a quedar tiene que ser m es más mírate una m yo sé lo que te estoy diciendo me de una m una m a mi más espérate con mi más va a ser otro trato por favor espérate con mi más no espérate espérate viejo es que es que con vos yo creo que con vos hay hay un metro sino que está el latido primero a los que nunca le habíamos dado si la m te va a carca vale la s te va cada chiquita mira esa es chino 6 para el chino 6m para el chino 6m este es otro binario ese es el seminario ok pero con millones y si voy a tener que hablar algo y aclarar algo no con vos voy a tener que aclarar algo así que vos vas a quedarte de último y ya van a escuchar hasta lo que lo que le traigo guardado a mi maíz porque porque cuando llevas el chino ok 6 ok 6 ok ahí está chino sus playeras para bosque m m m las m te quedan m mande a ser para vos dale voy a tener ba dale 6 al caballo 6 al caballo 6 m quien más quien más que más que más al tío usted son m 6 ok al tío damele al tío damele 5 5 al tío porque usted ya le di como 5 pero es que no se trata de perderlas ok agarra tu 6 agarra tu 6 2 2 como que de lunes a viernes 5 4 4 no se de vinagre no se de vinagre ok la l le queda al tío también como que no le va a quedar mírasela mírasela ok al gato damele 5 al gato también el gato trae uniformes también el gato ya le di playeras le di playeras al gato el gato también trae playeras dale 5 no va a haber excusa ahora para venir para venir sin sin playeras no va a haber excusa 5S para el gato vienen vienen l solo son como unas 5 5S ok pero antes de todo quiero saber si alguien tiene planeado irse del grupo pues no que no se va a llevar las playeras hace la de la vez pasada que vino que el vinagre pidió 5 playeras y otro día no vino si solo trae las playeras vino y se fue ok así que si alguien tiene planeado irse hoy en esta semana en estos días que mejor que 5 ok a ver mi ni mi tu agárrate otras 5 porque tu traes como 10 tienes como unas 10 en la casa igual que mi mai igual que mi mai si vos siempre traes es que no tengo más ropa solo eso solo eso ok 3 me voy a llevar no llévate 5 porque luego vas a estar diciendo vas a estar diciendo que no que solo 3 me agarre 5 ahí esta ok ahora mi mai ven para acá mi mai ok casi todos sabemos casi todos sabemos que vendiste las playeras y mira y mira no no era necesario no era necesario vender las playeras no no era necesario ok las playeras que yo les doy son para trabajar no para negociar ok así que de ahora de ahora en adelante y mira y lo voy a cumplir el que no traiga la playera le voy a descontar 50 dólares pero es que ok y te voy a decir otra cosa otra cosa quiero 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 preguntarte si a vos no te gustan las playeras decímelo ahorita si no te gustan decímelo ahorita fresquita más que viene calores pero no están buenas están chivas porque no usas de las que hiciste todas las playeras el mismo día que Minimi te di playeras a vos Minimi siempre viene con playeras siempre siempre mira y sabes que sabes que el otro día andaba un estado ahí durmiendo con la camisa de la compañía que es eso que es eso que es eso viejo ok agárrate agárrate tus cinco playeras a ver pero si hay todavía de la 5 playeras para mi porque le he dado 12 no 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 bueno el sábado no vengas entonces a trabajar el sábado no vengas a trabajar es que y es que el tío es que el tío tiene playera si o no buenas la verdad tengo dos nada más pero le di cinco si yo sé que me dio cinco pero las he perdido patroos porque tú sabes que a mí en tiempo de calor me la quito me entiendes porque no y la olviden las casas patroos no 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 pueden andar olvidando no pueden andar olvidando las playeras no 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 a ver mi 4 cuántas cuántas llevas 4 se me hace que llevas más 5 ok bueno para toda la semana mi maestra no son 5 tienes que sacar las que tenés allá no ya no ahí no 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 entonces vas a tener que lavar no puedo bien no 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 se puede y tiene que venir todos los días tiene no porque usted tiene tiene de las que ya le he dado no puedo si dije que le di 5 y ha dejado votar a 3 no el sábado es el día de ir a lavar no 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 se preocupe que no vamos a trabajar ningún domingo no se preocupen no no vamos a trabajar ni los domingos ok deja de estar viendo ahí es que no es que no mira que quede claro no y esto ve en serio el día que no traiga playera le puede descontar 50 dólares y es más es mejor que no vengan a trabajar y aparte el descanso si mejor que no vengan a trabajar es que es que es que no es que no es que lo que pasa es que miren es que lo que pasa es que lo que me molesta es que este señor las venda pues es lo que me molesta a mi que tú las vendas es que es malo la raza también que le hay que ser buena onda mejor me hubieras dicho que un que un seguidor te pidió la camisa y le dije no pues se la regaleo porque me la pidió para que te torcieron vendiéndolas es que ese es el problema que la vendió la vendió casi es lo mismo no 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 así que ahora si quedamos claros ahí quedamos claros o no no ya de estar viendo porque no te voy a dar más no 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 ok vámonos entonces ahora si todo mundo uniformado ok eso es todo no 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 la caja para meter la ropa para meter la ropa no mi madre deja andar inventando viejo deja andar inventando viejo vámonos vá ahí estamos raza ahora si allá les cumplimos a los vinagres ahora que no hay excusas para que estén diciendo que no traen playera bonita están ahí está el soldado Brian el soldado el soldado el soldado Brian vámonos vamos a ver Gracias.